Música Música Que bien renuncie Música Que bien renuncie Que bien renuncie Música La granca Llega al cala Que bien renuncie Música Que bien renuncie Música Música Cuando suben y van Los andaluzes Los andaluzes Música 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 Sacanao, eres la reina para a tu marido. Ay, regordona, que se ha clavado, hermosa como recién casada. Y yo las vendo por un querer, ay, caracoles, ay, caracoles. Ay, caracoles, mocita que, que ha dicho usted, que son tus tofanoles. Ay, y vamos viviendo. Ay, olé, olé. Ay, olé. Gracias.